Más allá un camino largo con bastante bastimento Decía el viejito Prudencio soltando un suspiro al viento Cuando miraba pasar un tremendo monumento Mostrando el par de melones que da el primer alimento De esos que se tongodejan como gelatina entiesto Que retozan sin bozal, sin aperos ni cabestros Casi se mordía los labios recordando aquellos tiempos Pero la dulce esperanza no hay que perderla un momento Lo cierto es que tenía un nieto que vivía en Marquisimeto Y le dijo, mire abuelo, se acabó su sufrimiento Le traje una vaina buena pa' que reviva el talento Pa' que su garrote peleador lo vuelva a meter en pleito Pa' que alegre el moco de pavo y pula el chaparro manteco Es lo último de la ciencia el más novedoso intento Le traje un frasco de viagra, un nuevo descubrimiento Pero escúcheme con cuidado, escúcheme muy atento Se va a tomar una sola pastilla cuando vaya el encuentro Y verá que la escopeta no le pitonea el peltrecho El viejito emocionado daba brincos de contento Y en lo que se fue el nieto se dijo pa' sus adentros Será buena esa bisagra, chico, que me regaló mi nieto Si es tan bien recomendar, voy a probarla al momento Esta noche a la viejita la jineteó por completo Y por más que corco ve, de arriba no me le suelto Y sin pensarlo dos veces, chico, se zampó el frasco completo Y le cayó como un tigre cazando un maute mapleto Después se quedó juzgado como toro de raza fresco Salió corriendo del rancho, se metió sabana adentro Y un atajo de burras la pasó por el alma en reglamento Cheguas cochinas y chivas sufrían el mismo tormento Después se fue pa'l pueblo con un temblor en el cuerpo Y dio puro boche clavao a cincuenta en un convento No dicho que se movía, sufría el mismo tratamiento La gente andaba asustada, cerraba puertas por dentro No vayase que el viejito le traqueara el esqueleto Porque seguía más temblado que un potro negro mostrenco Lo cierto es que una vecina quiso darle un escarmiento Y llamó a la autoridad urgente y sin miramientos Que vinieron por favor, que está loco don Prudencio Pasando por el pilolomo todo lo que sale al encuentro En lo que llegó el pelotón y le dan la voz de arresto En lo que espabiló un modo malogro al propio sargento Que era una maraca negra que medía como trece metros Mejor dicho un cuarto bate de esos de peso completo Como toro recoliao lo dejó en el pavimento Lo lograron someter usando todo el regimiento Y después que todo pasó y le bajó el temperamento Vino el nieto a visitarlo y le reclama por supuesto El viejito le contesta serio pero riéndose por dentro Yo pensé que esa bisagra hijo Era pura broma y cuento De todo lo que pasó De eso no me arrepiento Tanto tiempo dormitado Yo quise recuperar tiempo Mejor mándame otro frasco Que yo no vuelvo a hacer espabiento Porque la próxima vez Me hago bien el tratamiento ¡Suscríbete al canal!